Estamos muy agradecidos de que hagan esto, de que distingan a todos los deportistas que por ahí no se sabe y están participando, representando a San Rafael, a la provincia, a veces hasta el país y bueno, por ahí la gente no se entera, así que muy agradecidos con la gente de la municipalidad que nos va a distinguir esta noche. Este año no hubieron muchos torneos, pero fue un buen año, estuvimos compitiendo en los nacionales, participamos en el Nacional Sub-23, que era una categoría de dos años más grandes, pudimos obtener podios, así que muy contentos, después participamos en el Nacional de Juveniles, donde me consagré campeona, que es la categoría que voy a entrar el año que viene, el Nacional de Menores, donde también me consagré campeona y bueno, participamos en el Sudamericano de Menores, en el último de la categoría, porque ya paso de categoría, y bueno, me pude quedar con el cuarto puesto, así que fue un buen año. Tenemos un gran apoyo de la Municipalidad de San Rafael y bueno, la Dirección de Deportes, como también nos apoyan otras empresas particulares, como es Biomed, como es la Policlínica, también nos apoya la Fundación Andesmar, nos da los pasajes para que podamos viajar a los nacionales y otros torneos, a Ernesto Mancinelli, que nos apoya desde Mendoza, y así siempre hay gente que nos va apoyando, así que agradecerles a todos ellos por el apoyo del año y todos los años nos ayudan.